Aleluya, gloria a Dios Con mi Dios me salta de los muros Con mi Dios me he sido derribable Tengo adentro mis manos para nada alcanza Tengo adentro mis manos en alto de luz De la profecía, de la fuerza de tu salvación Mi amor, tu voluntad está El libertador Con mi Dios yo salto de los muros Con mi Dios, el rey sinos derribaré Con mi Dios, el rey sinos derribaré Con mi Dios, el rey sinos derribaré En la luz en tus manos para la batalla Puedo tocar con mis manos el ajo de voce Y eso es puro, la roca mía La fuerza de mi alma, yo envía por el puño de fortaleza El rey sinos derribaré Con mi Dios, yo saltaré los muros Con mi Dios, el rey sinos derribaré Con mi Dios, yo saltaré los muros Con mi Dios, el rey sinos derribaré 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 ¡Gracias!